Amar con él mis preguntas y dios como un lento barco se perdió en la espuma te pedí que no diera la vuelta sin haber visto el alta mar y en sueños hablar conmigo de lo que vio aún si no volviera yo sabía si no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.